Hola, muy buenas tardes. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy vamos simplemente comunicar un par de cosillas. Vuelven los martes las noticias inmobiliarias de los martes. También comentar, acabo de estar en un ático aquí en la calle Ibiza. Estoy enfrente del parque del Retiro. Un ático espectacular. Unos 20 metros de terraza, una obra tremenda. He gastado más de 200.000 euros. Una obra de lujo, lujo, lujo total. Y un ático con unas vistas tremendas. No del Retiro, pero unas vistas totalmente despejadas, totalmente abiertas. Esta es justo la calle Ibiza. He venido a esta zona, pues, vamos, al Retiro para hablaros un poco de por qué llevo, yo creo que unos tres meses sin hacer las noticias inmobiliarias en los martes. Y para comentaros, pues, este fantástico ático donde acaba de estar. Si alguien busca un ático muy cerca del Retiro, dos dormitorios, 114 metros útiles de casa interior, 20 metros de terraza, una plaza de garaje doble, donde caben dos coches, trastero, una obra, pero de hiperlujo, para que os hagáis una idea, tiene baldosas de porcelanosa hechas solo para él. Tiene una cafetera que son unos 8.000 euros. Una verdadera pasada. Pero vamos, también quería comentaros por qué de mi ausencia, creo que algunos saben que yo he estado malito, la verdad he estado bastante grave. Estuve, he tenido un brote de mi enfermedad y, sinceramente, pues, estuve dos meses, dos meses y medio sin, vamos, sin prácticamente poder andar, casi. Pasándolo muy mal, muy frustrado, ha sido muy, muy, muy duro, pero lo he podido superar. Yo trato mi enfermedad con dieta, una dieta, la verdad, es espectacular. Y me encuentro ahora súper fuerte, súper feliz, otra vez con muchas ganas de aprovechar esta preciosa vida que tenemos, esta oportunidad que tenemos, pues, no sé, se puede ver la vida de mil maneras y, ojo, tengo la suerte de estar vivo, de poder andar, de poder estar esta tarde en este lugar tan maravilloso como es el retiro, poder haber conocido el propietario de la casa donde acabo de estar, el ático precioso que acabo de ver. Y, ojo, vivir y disfrutar. Pero, ojo, los últimos tres meses han sido un infierno. Muy, muy, muy difíciles. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, de poder, pues, simplemente salir de la cama, de poder pasear, de poder trabajar, de poder, pues, estar con amigos. Y, ojo, ha sido muy, muy, muy duro. En el peor momento perdí 15 kilos. He estado sangrando, he sido horrendo. Pero, vamos, ya estoy prácticamente al 100%. Aún me queda un pelín, pero, vamos, súper, súper, súper bien. Y aquí para compartir con vosotros, pues, las noticias inmobiliarias del martes, que empezaré ya, pues, con las noticias la semana que viene. Y compartir un poco con vosotros, pues, mi actividad, mi trabajo y mis vivencias. Con lo cual, pues, espero que lo disfrutéis. Si tenéis cualquier duda acerca del mercado inmobiliario, me acaba de llamar una buena amiga mía, diciendo que una amiga suya le había dicho que cuando saque su casa a la venta que pida un 10% más, porque todo el mundo pide un 10% por encima de lo que está dispuesto a vender. No sé, percepciones en el mercado inmobiliario que son muy erróneas. Y, bueno, para sacar de dudas y para compartir mi experiencia y mi conocimiento del mercado con vosotros. Y eso, nada más. Me alegro de estar de vuelta. Y, de nuevo, preguntarme. Yo encantado de ayudar, de responder a vuestras preguntas. Y eso, que tengáis muy buena tarde. Soy Robert Mangún Mondedeo, de Coldwell Banker Mondedeo. Chau, chau.